Un gusto darle a todos ustedes una cordial bienvenida desde, no sé dónde están, en qué parte del mundo se encuentran, por eso no sé si decirles buen día, buenas tardes o buenas noches, pero igualmente les doy la bienvenida desde Roma en nombre de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOFC. Continuamos con este ciclo de sesiones de formación sobre el gran trípode del Magisterio del Papa Francisco, siempre desde el punto de vista de la espiritualidad, es decir, para responder al llamado a la santidad. Estas videoconferencias están dedicadas a los miembros del Consejo de la UMOFC y al mismo tiempo abiertas a todos los miembros de organizaciones de la UMOFC y a quienes desde cualquier punto de nuestra Casa Común se quieran unir por Facebook. Hoy nos focalizamos en la Evangelii Gaudium, de la mano de un excepcional formador, el padre Alexandre Aguimelo. Bienvenido padre y gracias por aceptar nuestra invitación. El padre Alexandre conoce bien a la UMOFC, única asociación pública internacional de fieles que se aboca a las mujeres, reconocida como tal por la Santa Sede. Como suele decir Linda Gisoni, la profesoresa Linda Gisoni, la UMOFC es un verdadero observatorio existencial de las mujeres en el mundo. Desde nuestras 60 organizaciones esparcidas en todos los continentes, aún en tiempos de pandemia, las aproximadamente 8 millones de mujeres están trabajando a nivel de base con un gran amor a la Iglesia, para hacer presente el rostro de la Iglesia en salida, tanto en la evangelización como en los procesos de desarrollo humano integral. Y deseamos recibir una capacitación permanente para poder representar ese rostro femenino de la Iglesia en las agencias internacionales, donde desde hace años tenemos representación oficial. Somos una organización fundada por mujeres visionarias en 1910, y a la vez quisiéramos colaborar estrechamente con la Iglesia Universal en la medida de nuestras posibilidades. Solo dos palabras para explicar por qué lo elegimos a usted, querido padre, para exponer sobre el rostro femenino del Evangelii Gowney. Obviamente por ser el secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, siendo la UMOVC, una asociación con un 99% de personas laicas. Pero también por la espiritualidad mariana que usted tiene en sus raíces chanstatianas, y por su experiencia vital. En el libro donde usted cuenta su entrevista con el Papa Francisco sobre la Virgen, el título del libro, Ella es mi mamá, el padre Alexandre deja ver el trasfondo de mariología que existe en la concepción eclesiológica del Santo Padre. Y si no me equivoco, por favor padre, usted me corrige, esa entrevista inspiró su tesis doctoral, que recientemente ha sido publicada en español, se llama justamente María Iglesia, dos puntos, madre del pueblo misionero. Entre paréntesis, la recomiendo vivamente para todos los que leen español. Y en ella el padre muestra la mariología que hay detrás de la concepción de iglesia del Cardenal Bergoglio, que tomó dimensión universal cuando lo eligieron Papa, en el documento en que presentó su plan para el pontificado, la Evangelii Gaudium. De allí el título de esta sesión de formación, durante la cual el padre Aguimelo aceptó darnos algunos rasgos del rostro femenino del Evangelii Gaudium. Desde ya, querido padre Alexandre, muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra al asistente eclesiástico de la UMOVC, el padre Gerard Whelan, para su presentación. Father, the floor is yours. Thank you very much, Maria Elia. Muchas gracias, Maria Elia. Quiero repetir realmente algo que la presidenta general ya ha dicho. Y aunque me repita, pienso que merece la pena repetir un poco lo que Maria Elia ha dicho. ¿Quién es el padre Aguimelo? En primer lugar, quisiera decir que tenemos a una persona excelente que habla de este tema, porque conoce muy bien Evangelii Gaudium. Y además, voy a hablar un poco de su biografía ahora, tiene una profunda sensibilidad para trabajar y colaborar con los laicos, las laicas. Por lo tanto, es muy oportuno que hable de la espiritualidad femenina de Evangelii Gaudium. Una razón por la que digo que realmente se encuentra a gusto con los laicos es porque su servicio sacerdotal forma parte de lo que se llama Federación de la Familia. Por lo tanto, hay laicos y sacerdotes. Es un movimiento de servicio a los pobres, a los jóvenes. Y tiene una formación muy intelectual, pero al mismo tiempo pastoral. Por lo tanto, comunicar a los laicos forma parte de lo que es esta asociación de Schoenstatt. El padre Alexandro viene de Brasil y ha trabajado como sacerdote en una parroquia en Río Grande. Y padre, ¿usted es de esta zona? Me pregunto, no he visto. No, usted viene de otra zona, de Río de Janeiro. Y al trabajar con los padres Schoenstatt ha formado también en Chile a muchos sacerdotes y ha seguido la formación. Y tiene un doctorado en Mariología, es experto en Mariología. Y es un hombre muy pastoral, al mismo tiempo es un hombre muy académico, profesor de teología en teología sistemática en Brasil. Algo que quiero mencionar también y que quiero evidenciar es que él ha sido implicado en la Asamblea General de los Obispos de América Latina en Aparecida. Y ahí conoció al Cardenal Bergoglio, que viene de Argentina. Y ha trabajado en estrecha colaboración con el Cardenal Bergoglio. Y ha sido presidente del documento final de Aparecida. Este documento, en 2007, ha sido un documento muy importante para el futuro de la Iglesia en América Latina. Y expresan las características de la Iglesia latinoamericana. En 2007, todos los obispos estaban allí reunidos y se acordaron sobre un plan pastoral. Describe qué es lo que caracteriza a la Iglesia en América Latina. Un dinamismo eclesial, vitalidad de los laicos y laicas, entusiasmo de la juventud, apoyo a las instituciones de la familia y profundo amor por María. Y ha sido como profesor Alberto Ferré, que ha dicho que estas cualidades del pueblo latinoamericano deben contribuir a la Iglesia universal. y su visión ha sido que la visión de América Latina se iba enriqueciendo cada vez más después del Concilio Vaticano II. Y tiene algo que ofrecer al mundo occidental. Esa ha sido la posición del documento Aparecida. No muchas personas saben, yo creo, que hay un enlace directo entre el documento de Aparecida y Evangelii Gaudium. Si ustedes comparan los dos textos, pueden ver que hay muchos puntos en común. Y Bergoglio es el autor principal de ambos documentos. Por lo tanto, la riqueza de la Iglesia de América Latina expresada y en Aparecida llega a la Iglesia universal a través de Papa Francisco. Y con Evangelii Gaudium, realmente, tenemos su documento muy importante, el manifiesto de su pontificado, por así decirlo. Aquí tenemos al padre Alexandre, que ha trabajado en estrecha colaboración con Bergoglio en la elaboración del documento Aparecida. Pero luego ha vuelto a la pastoral e insistió en que viniera a Roma, aunque él se desistió. Pero nosotros que vivimos en Roma estamos muy contentos de que esté en Roma. Padre Alexandre, muchas gracias por estar con nosotras, con nosotros, y queremos escuchar su sabiduría que usted hoy va a compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar en español. Agradezco esta presentación tan generosa. En realidad, pueden quedar con la mitad de lo que se dijo, porque no es tanto, pero bueno, lo que se puede, de todas maneras, lo que quisiera destacar es que me siento muy cercano al Papa Francisco y me alegro de poder hablar de su encíclica, de su exhortación apostólica programática. El tema que me pidieron es el rostro femenino de Evangelii Gaudium. Y yo le puse un subtítulo, María, la Iglesia y la Mujer, desde el pensamiento de Papa Francisco. Porque en realidad, me parece que cuando se busca un rostro femenino, vamos a encontrar varios. El rostro de María, el rostro de la Iglesia, y el rostro de la mujer, y de las mujeres. Por eso, me parece que ese es el tema central que vamos a tratar. Quisiera dejarles un índice de la presentación. Antes, quiero agradecer la acogida. Muy bonito poder escuchar a todas ustedes, a todos ustedes, incluyendo el Padre Gerard. Una alegría poder estar acá en ese momento a través de Linda Guizoni. Escuché mucho sobre el encuentro que tuvieron en Senegal hace algún tiempo atrás. y por eso, me alegro también yo de tener un contacto más directo con ustedes a través de este encuentro. Después de una introducción, quisiera hablar sobre la mariología aplicada de Papa Francisco. Y después, llegar al tema central, que es la relación María-Iglesia, o María-Iglesia-mujer, incluso podemos decir. que es la que da título a mi libro, mi tesis, digamos. La entrevista que decía María-Iglesia es esta, se llama Ella es mi mamá, que fue publicada en Argentina, pero también en Colombia y en otras partes. Y después, esto fue fruto del doctorado, que es María-Iglesia-madre del pueblo misionero, que tuve la gracia de poder concluir hace solamente dos años. Después, el rostro de María, que entonces ilumina el rostro de la iglesia y el rostro de María ilumina también el rostro de las mujeres. Este es el tema, son los temas que quisiera tratar. En la introducción, aviso ya a las traductoras que voy a hablar un poco más rápido de lo que está previsto en el texto. Tengo un texto que después puedo pulirlo un poco, mejorarlo y así también dejarle a ustedes. Pero no hay duda que la exhortación Evangelii Gaudium, como decía el padre Gerard, del 2013, representa una síntesis del programa del Papa Francisco para su pontificado. Fruto del sínodo del 2012, conducido por Benedicto, el nuevo Papa tuvo la habilidad de unir sus intuiciones fundamentales con aquellas del sínodo. En ese sentido, lo que se encuentra allí son las líneas maestras de su pensamiento y de su proyecto para la iglesia. Lo mismo vale para la mujer y para lo femenino. Su visión de la mujer y de lo femenino. La reflexión fundamental se encuentra en los números 103 y 104 de la exhortación que ustedes ciertamente conocen. Pero esta debe ser complementada necesariamente con las afirmaciones relativas a María concentradas sobre todo en los números 285 a 288. Conversando para preparar mi tesis con uno de los mayores conocedores del Papa Francisco que es el obispo Víctor Fernández de La Plata en Argentina. Él me decía que ciertamente lo que Francisco tenía de importante para decir sobre María según su concepción las cosas más centrales él las puso en esta parte final de la exhortación. Así que tenemos ahí un condensado de su mariología. Y después también todo lo que se refiere a su visión de iglesia que es muy amplia en una iglesia como Pueblo de Dios en salida Madre de Corazón Abierto que está en estos números pero en toda la exhortación. Como espero después poder demostrar Francisco siempre ve María la iglesia y la mujer como temas íntimamente vinculados. Cuando me propusieron entonces como temática el rostro femenino de Evangelii Gaudium no tuve dudas de que se trataba de estos tres tipos de rostros el rostro de todas las mujeres el rostro de María y el rostro de la iglesia. Todos ellos son femeninos y están muy presentes en el pensamiento de Papa Francisco en la exhortación también programática Evangelii Gaudium. son estos tres que el Papa admira estos tres rostros hace pocos meses yo también hice una charla semejante a esa que voy a hacer ahora y la presente exposición retoma muchos de los elementos presentados en ese diplomado sobre la mujer un diplomado latinoamericano a lo mejor algunas de ustedes participaron yo no voy a decir cosas muy distintas de lo que dije allí la presente exposición entonces trata de admirar estos tres rostros en una única mirada contemplativa María es ícono de la iglesia e ícono de la mujer el rostro de María ilumina el rostro de la iglesia y el rostro de cada mujer de hecho desde la patrística desde los padres de la iglesia se suele asociar la iglesia a una mujer que es madre y virgen esposa del señor hay toda una línea de reflexión eclesial y mariológica que hablan de las dos como esposa del señor y como lo es cada alma humana o sea la iglesia la María la iglesia y cada alma humana en particular cada alma femenina estas analogías son muy fuertes en el pensamiento del actual pontífice como veremos enseguida relacionar estos tres rostros puede parecer evidente para algunos pero sabemos que a la luz de las distintas corrientes feministas actuales y sus legítimas conquistas se tornó un tema bastante delicado con frecuencia se acusa a la iglesia de no haber recibido bien ni aplicado suficientemente los avances culturales sociales y filosóficos de estos movimientos algunas teólogas feministas cristianas dirán que se debe liberar a las mujeres del modelo mariano y más en general de toda clasificación de lo femenino bastante común en la antropología cristiana y en el pensamiento de los últimos pontífices incluyendo Francisco les menciono esto porque no voy a poder entrar en todas las objeciones en todos los problemas pero no los niego o sea sé que son temas que siempre aparecen en el discurso de la teología feminista pisamos entonces un terreno movedizo e espinoso algunas objeciones sobre las que no puedo entrar en detalle se refieren a que la Virgen María tiene un lugar único en la historia de salvación recibió gracias y prerrogativas absolutamente excepcionales o que vivió en un tiempo y en una cultura específicos de ahí la dificultad de presentarla como modelo para las mujeres de hoy más difícil todavía si pensamos que la figura de María suele ser asociada con el silencio el ocultamiento la obediencia la resignación y otras actitudes que evocan más la pasividad y sumisión que el protagonismo la libertad y la autonomía que las mujeres a duras penas y con gran mérito conquistaron en la sociedad actual además se dice si consideramos el valor de las innegables virtudes evangélicas de María que debemos reconocer que sirven de ejemplo no solo para las mujeres sino también para los hombres de todos los tiempos en ese sentido estoy consciente de todo eso y en gran parte estoy de acuerdo eso no niega el discurso que vamos a hacer ahora pero una cosa no niega la otra asimismo existe la justa desconfianza de que el discurso sobre las mujeres en la iglesia lo hacen normalmente los hombres en general clérigos y cuando exaltan a la mujer comparándola por ejemplo con la virgen maría lo hacen dicen algunas de estas personas lo hacen para justificar la posición secundaria que siguen dándole a las mujeres concretas en la vida cotidiana de nuestras parroquias y organismos eclesiales sin conceder exposiciones significativas de decisión en una iglesia hecha fundamentalmente de mujeres pero guiada por varones el peligro del así llamado efecto women are wonderful es permanente también en el discurso teológico y mariológico lo sé y no lo niego tenemos que contar con estas observaciones con estos peligros pero eso no niega el discurso que vamos a hacer qué decir entonces de mi intento como hombre y clérigo de asociar los rostros femeninos de María la iglesia y las mujeres qué decir de mi pretensión de contemplarlos en unidad cómo encarar la comprensión eclesial que asocia María al discurso sobre la mujer como lo hace por ejemplo San Juan Pablo II en la encíclica Mulieris Dignitatem en la comprensión de la eterna verdad sobre el ser humano hombre y mujer el Papa Polaco afirma que Cristo al revelar plenamente el hombre al hombre la un gaudo ex pes reserva un puesto particular para aquella mujer que fue su madre que tiene mucho a decir a la iglesia y a la humanidad sobre la dignidad y la vocación de la mujer María manifiesta así la dignidad extraordinaria de la mujer yo sé que estoy hablando con un organismo que trata de tener muy en cuenta todas estas perspectivas del Papa de los últimos pontífices y en eso estamos unidos pero estamos también conscientes de las dificultades para hacer ese discurso hoy sin la pretensión de responder a todas estas preguntas mi intención es presentar sucintamente el pensamiento del actual pontífice en lo que se refiere a la relación María la iglesia y la mujer por mi formación mariológica y el doctorado que concluí hace apenas dos años opto por concentrarme en el pensamiento del actual pontífice sobre María y la iglesia y sacar consecuencias de esa comprensión para el lugar de la mujer en la iglesia de hecho el Papa ha pedido reiteradas veces que se haga una teología de la mujer y ha tenido el valor de denunciar tantos abusos cometidos contra las mujeres de nuestro tiempo dentro de la iglesia como por ejemplo el caso de religiosas que trabajan como si fueran servidumbre o su permanente condena del clericalismo entonces el Papa es muy profético en condenar esto y también fuera de la iglesia la trata de mujeres o trata de personas por ejemplo pero por otro lado parece que Francisco así dicen algunas de sus detractoras o sea aquellas que no están de acuerdo con su discurso no tiene en cuenta la vasta producción de la teología feminista posconciliar y al pensar el rol de la mujer en la iglesia insiste en asociar la mujer a María y a la iglesia yo no puedo estar naturalmente de acuerdo con estas detractoras del Papa Francisco porque creo que el asociar María a la mujer y a la iglesia solo hace que las mujeres que la iglesia salgan ganando ¿no? que salgan mejores que se comprendan mejor y que puedan también vivir mejor el rol que Dios pensó para ellas en la iglesia y en la sociedad en líneas generales debo decir que la asociación María Mujer Iglesia no disminuye sino que engrandece el ser y la misión de las mujeres en la iglesia y en la sociedad esta analogía patrística que viene de los primordios de la iglesia y ha sido constantemente retomada por los últimos papas no anula ni disminuye las legítimas reivindicaciones y conquistas feministas sino que puede y debe iluminarlas y complementarlas espero que el brillo del rostro de María ayude a iluminar con la luz del espíritu del cual ella es la plena morada el rostro de cada mujer y de toda la iglesia quizás así yo pueda ofrecer algunas pistas para responder a algunos justos cuestionamientos de los feminismos de diversos tipos en especial de la teología feminista mi objetivo es abrir al diálogo e indicar posibles pistas de reflexión para que las diferentes asociaciones vinculadas a LUMOF sigan profundizando estos temas en estos tiempos del pontificado de Francisco bueno perdonen la introducción un poco larga pero creo que era importante partir de una base de que no estamos obviando las dificultades pero queremos valorar el pensamiento del actual pontífice estudiar la mariología aplicada de Francisco para comenzar a hablar del pensamiento mariológico de Francisco conviene partir de la relación personal que él tiene con la Virgen ciertamente en muchas ocasiones hemos visto el Papa tocar o besar una imagen de María rezar en silencio ante ella o abrazarla la ternura de estos gestos revela algo mucho más profundo el amor sincero y filial de Jorge Mario Bergoglio por Nuestra Señora me salteo el próximo parágrafo y voy al siguiente además es necesario entender el valor de la teología sapiencial de Papa Francisco que combina con gran espontaneidad la teología y la espiritualidad cuyo divorcio ha sido denunciado muchas veces por los teólogos y místicos modernos por eso Bergoglio valora la forma como el santo pueblo fiel de Dios se relaciona con Dios con Cristo con María y los santos una teología sapiencial él respeta mucho y se ha inspirado por lo que el documento de Aparecida llama la espiritualidad popular como el camino original por el que Dios conduce a su pueblo una espiritualidad que no solo debe ser tolerada sino que debe ser tenida en cuenta en todo su valor salvífico como un verdadero lugar teológico y expresión cultural y sapiencial de un pueblo es decir una espiritualidad encarnada en la cultura de los simples en verdad la reflexión teológica sobre María es importante para Bergoglio si está profundamente enraizada en la vida de la Iglesia en las personas de corazón sencillo o como enseña el Concilio Vaticano segundo en la totalidad de los fieles que poseen ese sentido sobrenatural el sensus fidelium que nos lleva a un consenso universal y a no engañarse en materia de fe y costumbres la fe del pueblo de Dios dijo el Papa durante una homilía en Santa Marta en una fe sencilla que tal vez no tenga mucha teología pero no pero que lleve en sí una teología que no se equivoca porque en ella está el espíritu esto es el sensus fidelium y para explicar eso el Papa dice una frase muy interesante el Papa explica si quieres saber quién es María pregunta al teólogo y él te lo dirá exactamente quién es María pero si quieres saber lo dice con el acento argentino si quieres saber cómo amar a María pregunta al pueblo de Dios él te lo enseñará mejor es decir el pueblo tiene una sensibilidad para entender María y para entender las consecuencias de la presencia de María en nuestra vida mucho más clara que muchos teólogos y por eso hay que escucharlos ellos son un lugar teológico el objetivo entonces es se constata hoy el compromiso de la teología de tomar en consideración las razones del corazón de forma que la teología vuelva a ser sabiduría y es esto eso se ve también en el pontificado de Bergoglio su espiritualidad no está hecha de energías armonizadas como él las llamaría sino de rostros humanos Cristo San Francisco San José María y el rostro obviamente de las mujeres me salto la próxima parte pero eso solo para decir que la mariología de Francisco es una mariología aplicada él la descubre en contacto con el pueblo de Dios son una experiencia de vida que él hizo antes de teorizar sobre eso el objetivo de mi tesis fue estudiar cómo vivió y aprendió Francisco a valorar la piedad popular mariana y la mariología en general a través de sus raíces familiares del contexto teológico pastoral latinoamericano entre ellos la conferencia de aparecida que el padre Gerrard hablaba al inicio y su estrecho contacto con el pueblo fiel de Dios gracias a este contacto con el pueblo con la gente el sensus fidelium y percibir ese fue el objetivo de la tesis cómo esta experiencia se tornó un real aporte a la iglesia universal y a la realización de su visión de iglesia la teología de Francisco influye en su vida y sus experiencias de vida influyen en su teología y eso influye también en la vida de la iglesia hoy por eso este tema tiene que ver con su visión de iglesia y con lo que él quiere para la iglesia el camino que seguía mi tesis en la presentación de la relación de Bergoglio con la Virgen María fue hablar de las experiencias y discursos este primero esta primera caja las experiencias y discursos de Bergoglio porque él tuvo vivencias de María y tuvo también habló mucho de ella inspirados en el verbo un dos porque Dios se revela hoy a través de Bergoglio y a través de las experiencias y discursos que hizo y que hace el Papa esto confrontado con el trasfondo del magisterio y de la teología latinoamericana especialmente argentina de la teología del pueblo y de ahí las conclusiones descubrir las claves históricas y dogmáticas para comprender el pensamiento de Francisco en relación a María la piedad popular paso al corazón de nuestra presentación María Iglesia madre del pueblo misionero del punto de vista teológico sistemático creo que esta fue una de las principales conclusiones de mi trabajo el estudio me llevó a la convicción de que en lo que respecta a la mariología la perspectiva teológica subyacente en el pensamiento del Papa sea el esquema mental desde el que Francisco piensa y actúa es el de la íntima unidad entre María y la Iglesia de hecho uno de los resultados más importantes de mi investigación en mi opinión es el de haber identificado ese esquema mental mariológico o el principio teológico central desde el cual Bergoglio piensa y habla de María al mismo tiempo he identificado algunos autores que han contribuido a formar esta visión teológico sistemática del Papa en continuidad con una larga tradición patrística estos autores han descubierto la importancia de mirar a María siempre en íntima unidad con la Iglesia y viceversa los autores que más influyeron en Bergoglio al adoptar esta perspectiva mariológica así llamada eclesiotípica fueron en Hitler Lubach Isaac de Estela Juan Pablo II Hus von Balthasar y no puedo entrar en detalle ¿no? en todos estos pensamientos pero en la entrevista voy a hablar solamente de uno en la entrevista que Francisco me concedió para hablar de su relación con María en un momento indicó es algo que tengo muy metido adentro ¿no? hizo este gesto de apuntar al corazón Isaac de Estela del monasterio de Estela o de Estela él hace todas estas reflexiones de hecho el cardenal me había hablado por primera vez de Isaac de Estela cuando trabajamos juntos en la conferencia de Aparecida el 2007 él me pidió que rescatara un texto de este autor que él había propuesto en el sínodo sobre la Eucaristía el 2005 pero que no fue acogido en el documento final del mismo lo propuso de nuevo en Aparecida les digo que cuando él me pidió para buscar ese texto yo no tenía idea de quién estaba hablando nunca había escuchado hablar de este autor pero bueno él lo propuso escribió una propuesta en Aparecida para propor este texto pero también sin éxito no fue acogido por los obispos de manera que cuando tuvo él mismo la oportunidad de escribir un texto pontificio lo dejó acuñado en Evangelii Gaudium como dice el dictado por lo menos en español a la tercera va la vencida había intentado dos veces de meter ese texto y no lo logró cuando él pudo escribir lo logró eso para decir la importancia de ese texto por la importancia que tiene para comprender la relación María mujer y la iglesia en el pensamiento del Papa invito a leer el texto completo al pie de la cruz en la hora suprema de la nueva creación Cristo nos lleva a María él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre y el pueblo lee en esta imagen materna todos los misterios del Evangelio al Señor no le agrada que falte a su iglesia el ícono femenino estamos hablando del rostro femenino del ícono femenino de Evangelii Gaudium creo que esta frase es clave al Señor no le agrada que falte a su iglesia el ícono femenino la íntima conexión entre María la iglesia y cada fiel en cuanto que de diversas maneras engendran a Cristo ha sido bellamente expresada por el Beato Isaac de Estella y sigue el texto a lo largo de su pontificado Francisco ha repetido muchas veces esa idea hay que tener en cuenta que la iglesia tiene el artículo femenino la es femenina desde sus orígenes el gran teólogo Uson Balthasar trabajó mucho sobre ese tema el principio mariano guía a la iglesia junto al pretrino pero ¿quién es María y quién es la iglesia para el Papa? quisiera indicar algunos conceptos teológicos que en mi opinión son los principales para entender la visión de Francisco tanto con respecto a María como con la iglesia yo traté de leer todo lo que había escrito Francisco al menos publicado desde su tiempo de jesuita hasta el cuarto año de su pontificado porque en algún momento tenía que terminar pero puedo decir que desde el cuarto año todas las ideas marianas y del Papa siguen siendo las mismas entonces ¿quién es María? en la mariología de Francisco podemos decir que María es madre en primer lugar María en segundo lugar tiene una relación especial con el pueblo y con los pobres que se expresa sobre todo en la piedad popular mariana y en tercero lugar María es la discípula misionera de Jesús madre y modelo de la nueva evangelización a la que Francisco nos exhorta a todos eso de discípula misionera viene directamente desde aparecida María es madre hay muchos textos que podríamos citar citó solamente el final de la entrevista que tuvimos él cuando trató de resumir su visión de María yo le dije bueno si en una palabra usted tuviera que decir quién es María él dijo ella es mi mamá probablemente es la única persona con la que me atrevo a llorar ella lo sabe siento que puedo llorar con ella después María en el pueblo la frase que ya les mencioné mencioné entonces la segunda con el Espíritu Santo María está siempre en medio del pueblo por eso nosotros latinoamericanos lo tenemos muy tenemos muy claro donde está el pueblo está María pero también en los grandes santuarios en los grandes lugares de peregrinación en Europa y en todo el mundo también en África donde está el pueblo está María y como discípula misionera como buena madre que vela por sus hijos María nos enseña con su vida lo que significa ser un discípulo misionero hay muchos otros textos pero no puedo detenerme en ellos pero y la iglesia en lo que respecta a la eclesiología también podemos destacar tres aspectos fundamentales tres definiciones de la iglesia para el Papa Francisco la iglesia es madre la iglesia es pueblo de Dios y ese es el concepto principal en el caso de María el concepto principal es madre en el caso de la iglesia el concepto principal es pueblo de Dios pero las tres están muy claramente presentes y la iglesia es misionera una iglesia en salida sin duda una iglesia en permanente estado de misión de nuevo llevaría mucho tiempo entrar en los detalles de cada una de estas definiciones pero podemos ver un texto sueño con una iglesia que es madre y pastora o este texto también que él dice lo dijo en la entrevista en la segunda entrevista que le hice él dice cuando pienso a la iglesia como un hospital de campaña la imagen que más me viene a la mente es la de un orfanato los soldados y los chicos mueren diciendo mamá mamá llaman a su madre ¿verdad? entonces es la iglesia madre que va a ese orfanato en un hospital de campaña la iglesia madre y desde los años 70 poco a poco dice Francisco empecé a hablar del santo pueblo fiel de Dios es la definición fundamental de iglesia para Francisco como dice también Walter Casper y la iglesia misionera eso es evidente una iglesia en salida en conversión misionera está en Valle del Gaudium por todos lados y eso viene también mucho de aparecida bueno conclusiones del punto de vista sistemático teológico que hay un principio teológico fundamental María Iglesia hay claves mariológicas hay claves eclesiológicas y lo que yo pensé era que se podía sintetizar al comparar estos conceptos teológicos fundamentales traté de formular una síntesis que expresara la posición teológica sistemática del Papa Francisco con respecto a María y la piedad popular en primer lugar percibir esta unidad entre los dos según las líneas de de Lubac Isaac de Estela y otros y luego considerar la relación entre María y la Iglesia como una unidad en tensión bipolar con propiedades que pueden atribuirse a una u otra de manera intercambiable ¿no? María es madre es virgen la Iglesia es madre es virgen cada mujer está llamada madre y virgen virgen en el sentido de la fidelidad ¿no? en segundo lugar esta formulación María Iglesia Madre del Pueblo Misionero que es el tema el título de la tesis ¿no? obviamente no se trata de crear una nueva invocación para la Virgen María el Papa no lo hace tampoco es esa mi intención pero creo que se puede dar sea a María que a la Iglesia ese título Madre del Pueblo Misionero María es madre del Pueblo Misionero y la Iglesia es madre del Pueblo Misionero eso nos ayuda a entender a María y a la Iglesia y tiene consecuencias para nuestra comprensión del rol de la mujer en la Iglesia y ahora llegamos a donde tenemos que llegar ¿no? el punto este es el paralelo que hago ¿no? María Iglesia María Iglesia Madre del Pueblo Misionero y yo quisiera comentarles que después de esta visión teológico-sistemática yo saqué algunas conclusiones pastorales teológicas que son en varios ámbitos yo voy a hablar solamente de algunas de ellas obviamente en la tesis se pueden leer todas ellas pero la primera el primer ámbito de conclusiones es la que yo llamé la vigencia y urgencia de una Iglesia Mariana y ya vamos a hablar de eso vigencia y urgencia de la espiritualidad popular Mariana con varias consecuencias de las que no voy a hablar y después la virgencia y urgencia de la dimensión social de la piedad popular Mariana y de estas voy a hablar solamente la tercera pero también es muy interesante hablar de una opción Mariana por los pobres del protagonismo laical Mariano pero me voy a concentrar en la femineidad Mariana de la mujer bueno entonces ahora en el punto cuatro el rostro de María ilumina el rostro de la Iglesia yo voy a hablar de esta primera caja que está arriba la virgencia y urgencia de una Iglesia Mariana y después en el punto cinco el rostro de María ilumina el rostro de la mujer yo voy a hablar sobre la feminidad Mariana de la mujer pero podría hablar también de la consecuencia laical por ejemplo ¿no? del punto de vista laical que es una de las consecuencias como voy a entrar en este ámbito el rostro de María ilumina entonces el rostro de la Iglesia consideremos la virgencia y urgencia de una Iglesia Mariana el Papa lo dice claramente la Iglesia es una madre de corazón abierto número 46 a 49 y destacó el valor de la maternidad pastoral de todo el pueblo de Dios y eso tiene consecuencias pastorales la primera es esa el Papa espera una Iglesia con actitudes marianas es decir actitudes femeninas y maternales las actitudes marianas son las que el Evangelio aplica a María entonces todas las actitudes de María que el Evangelio aplica y el Papa es muy evangélico son actitudes marianas pero también las actitudes femeninas como las de una madre no solo las actitudes de una madre pero todo lo que son actitudes femeninas y especialmente aquellas propias de una madre en un mundo que es un hospital de campaña lo que más necesita la Iglesia hoy es la capacidad de curar las heridas calentar los corazones necesita la cercanía y la proximidad el Papa quiere por eso una Iglesia misericordiosa acogedora fuerte y tenaz y tierna a la vez eso es interesante percibir que para el Papa María no tiene nada de submisa no tiene nada de débil es muy fuerte lo dice claramente al final de Evangelii Gaudium una mujer que tiene mucha ternura pero mucha fuerza y eso son actitudes marianas que él desea para la Iglesia después un estilo mariano de evangelización es la expresión de Evangelii Gaudium para las actitudes marianas cuando se trata de evangelizar de los números 284 288 tienen justamente ese título estilo mariano de evangelización que es un modelo de muchas virtudes María es un modelo de muchas virtudes para un pueblo misionero justamente de una Iglesia misionera desde su plena disponibilidad a Dios hasta su capacidad de sufrir al pie de la cruz y una característica especial es justamente su ternura hay tanto en los dos libros que he escrito la ternura está siempre presente y el Papa habla mucho de la naturaleza revolucionada revolucionaria del amor y de la ternura que importante es la revolución de la ternura cuando yo le presenté el índice de mi tesis él lo leyó así rápidamente y me dijo no te olvides de hablar de la revolución de la ternura por suerte yo lo tenía en el índice y él no lo había visto pero de hecho es algo muy importante en su pensamiento la revolución de la ternura después otra característica es el perfil mariano e innovante en la iglesia una iglesia con actitudes marianas es incluso cuando se trata de evangelizar es una iglesia que toma en serio su perfil mariano y sus consecuencias pastorales una iglesia de nuevo misericordiosa cercana acogedora abierta acentúa siempre el perfil mariano de la iglesia o sea en contraposición con el petrino el mariano es de la acogida de la palabra del amor y no el ministerial jerárquico que tiende a ordenar definir ser más burocrático benedicto benedicto 16 también hablaba mucho de eso una iglesia burocrática es una iglesia que no es mariana una iglesia que busca lo dogmático lo doctrinal no es en primer lugar mariana aquí hay que destacar la maternidad amorosa y mariana de la iglesia que lo abarca todo y una cuarta dimensión de esta iglesia mariana es una iglesia que debe cuidar de presentar una imagen correcta de maría que debe ser una imagen integral integrada e integradora partiendo de la biblia al presentar a maría integrándola en el conjunto de la fe o sea en su relación con cristo con la trinidad con la iglesia esto da seguridad y completa las visiones parciales que a menudo encontramos incluso en la propia piedad mariana la presencia de maría en los pueblos es un factor de integración para la experiencia humana o sea maría es madre de los brasileños desde aparecida maría es madre de los argentinos desde luján maría es madre del pueblo desde los lugares de la fe de este pueblo bueno no voy a entrar en detalles habría mucho que decir pero quiero llegar al punto 5 el rostro de maría ilumina el rostro de las mujeres ya les dije que el papa francisco dedica gran parte del evangelio gaudium a la dimensión social de la evangelización lo mariano en la iglesia también tiene implicaciones sociales algunos autores han estudiado la importancia de maría y la piedad mariana para la sociedad en general por eso una de mis conclusiones es la opción mariana por los pobres por ejemplo ¿no? papa francisco es consciente de ello lo aprecia y saca consecuencias y por lo tanto saca consecuencias también para las mujeres de hecho además de expresarse en el rostro de maría y de la iglesia el rostro femenino de evangelio gaudium se manifiesta en el rostro de las mujeres concretas que son parte del pueblo de dios por el bautismo a quienes el papa dedica los parágrafos 103 y 104 creo que ustedes conocen muy bien estos parágrafos creo que no hay necesidad de detener muchísimo en ellos por eso aviso a las traductoras que voy a pasar un poco más rápido porque ya conocen estos parágrafos en estos parágrafos el papa habla del indispensable aporte sigo por el slide el indispensable aporte de las mujeres que tienen características peculiares esta característica propia de la mujer que es la atención hacia los demás atención a la vida a lo vital y reconoce la importancia de ampliar espacios en la iglesia para las mujeres el papa como los sus antecesores reconoce la igual dignidad de la mujer y del varón y de la diferencia específica o sea anular la diferencia es un error de antropología cristiana tenemos tantos documentos de la iglesia que sigue reflexionando sobre eso hace poco el de la congregación para la doctrina de la fe por eso el valor del genio femenino que es una expresión también a veces criticada pero que en realidad Juan Pablo II la usa para referirse a lo propio de la mujer ¿no? de lo femenino pero siempre dentro de una visión donde no se opone varón y mujer más se habla de una reciprocidad más que una complementaridad que también es verdadera pero una complementaridad recíproca una reciprocidad complementaria entonces estos son elementos que nosotros conocemos bien y que están presentes en estos números 103 104 él enfrenta en el número 104 el tema del sacerdocio femenino reservado el tema del sacerdocio reservado a los varones ¿no? y lo aborda desde la convicción de que esta es una función de servicio el sacerdocio es servicio al interno del pueblo de Dios y no una cuestión de dignidad o santidad y repite algo que lo repite en varios textos María es más importante que los apóstoles la mujer en la iglesia más importante que los ministros ordenados ¿no? y enseguida pide que posamos profundizar en estas ideas y yo creo que parte de de aquello que he tratado que traté de entender fue eso ¿no? que es importante la dignidad eclesial y no solo eclesiástica de la mujer o sea la mujer tiene un lugar en la iglesia independiente de los roles eclesiásticos que tenga aunque el Papa siempre dice que es fundamental darles también funciones eclesiásticas darles tareas concretas de decisión dentro de la iglesia una cosa no niega la otra pero me di cuenta que siempre el Papa se refiere más a el tema de no quedarnos en los roles y siempre dice la importancia de evitar las ideologías y un cierto feminismo desorientado que a veces usa expresiones fuertes para referirse a esto ¿no? el famoso machismo de faldas pero por detrás está eso el Papa desde su tiempo de jesuita desde los problemas que tuvo allá en Argentina con el catolicismo de un cierto tiempo él es alérgico a ideologías entonces él está siempre muy atado al evangelio ¿no? a las enseñanzas de la iglesia entonces evitar ideologías y cierto feminismo y él dice una frase que me dijo en la entrevista sin María y una correcta comprensión de la mujer sin la maternidad de ambas toda la iglesia está comprometida y carece de maternidad porque sin madre la iglesia cae me parece que es una afirmación muy interesante y muy fuerte por consiguiente la salvación de la femineidad mariana de las mujeres es una de las consecuencias pastorales del pensamiento de Francisco María de hecho es garantía de la grandeza femenina dice la gran marióloga brasileña Lina Boff la fuerza de lo femenino es crucial y para ser salvado y ayudar a salvar a la humanidad debe ser asumida por la feminidad de María aunque la comprensión de la mujer no debe reducirse a la maternidad pero debe reconocer la importancia de lo maternal la maternidad física y la maternidad espiritual o sea no es una presión para que las mujeres sean madres el ser madre es propio del ser femenino pero también el punto de vista espiritual no solo biológico por eso el Papa tantas veces ha repetido que una religiosa es una madre y si no vive su maternidad es una anciana solterona digamos así como para caracterizar la falta de maternidad el espacio para las mujeres en la iglesia no se asocia principalmente con posiciones y funciones que ciertamente deben darse pero en el pensamiento del Papa en esa foto a Linda Guizone que ha una función en nuestro dicasterio muy importante de conducción en la parte de los laicos en la iglesia sino una actitud femenina y mariana que es cada vez más necesaria en la iglesia el Papa me usó varios ejemplos para referirse a eso entonces hay que sí pensar en la mujer desde el punto de vista de decisiones arriesgadas pero como mujeres desde su actitud femenina y mariana la necesidad de elaborar una teología profunda de la mujer y siempre menciono un ejemplo negativo una vez que un sacerdote llegó para el entierro de su papá y porque en aquella semana había una una pastoral referentim o sea una encargada encargada de pastoral de aquella comunidad en Suiza que era responsable de hacer los entierros ¿no? los funerales en aquella semana no dejó que el sacerdote celebrara el funeral de su propio padre porque en aquella semana era ella que tenía que hacer los funerales o sea eso es un ejemplo de un desequilibrio en la comprensión del ministerio y del rol de la mujer pero el lugar el valor de la mujer va mucho más allá es eso lo que el Papa quiere decir no es que no tienen que darle funciones hay que darles pero va mucho más allá va en la línea del principio mariano de la iglesia se refiere al cómo a las actitudes humanas y espirituales incluso místicas de las mujeres ¿no? y perdonen que yo ahora quiero ya estoy casi terminando sé que he ido más allá del tiempo que les había pedido pero creo que estos ejemplos son importantes para entender el pensamiento del Papa ¿no? el Papa dice es propio perdón el Papa habló de una peculiar fatiga del corazón ¿no? esa expresión de Redemptoris Mater siempre lo marcó mucho y que tiene que ver con esas actitudes humanas y espirituales de las mujeres él dice la importancia de la mujer en la iglesia no es funcional tampoco ministerial y él dice creo que va por la dimensión de María él está buscando creo que va por ahí hay una frase que a mí me llega mucho que nunca terminé de entender pero que la busco y me hace ruido bueno la puse también en la exhortación para que le haga ruido a otros es una expresión muy española argentina no sé hace ruido María es la que sabe leer el acontecimiento con la promesa a la luz de la historia de salvación sabe leer es intentar interpretar lo que fue pasando tantas contradicciones a la luz de la fe le produce en ella dice Juan Pablo II una peculiar fatiga del corazón y esta expresión el Papa puso también en Evangelii Gaudium o sea esta expresión es parte de Evangelii Gaudium es parte del rostro femenino eso es propio de la mujer es propio de una madre fatigarse soportar y como es el Papa en la entrevista él me decía a ver te pongo casos para que pesques para donde voy y me contó el caso de la madre de un sindicalista sigo por el texto para facilitar a las a las traductoras en ese momento de la entrevista el día 6 de septiembre el Papa me cuenta el caso de la mamá de un sindicalista alcohólico que salía todos los días temprano a trabajar y la mamá lo miraba con preocupación y ternura un día el sindicalista no aguantó más aquella mirada y decidió cambiar de vida y el Papa concluye vuelvo a la diapo te das cuenta ella fatigada es capaz de llevarnos como esta mamá que a pesar del error de los pecados de su hijo lo soportaba lo acompañaba seguramente no estaba de acuerdo pero estaba junto como madre ella es la que convence como María en Cana y la mirada la convenció la mirada convenció la mirada de la madre convenció yo elijo a cambiar de vida eso de la mirada perdonen que me extiendo un poco más eso de la mirada es central él dice que en Luján descubrió que la gente se confesaba distinto antes de pasar delante de la virgen y después de pasar delante de la virgen con él confesaba las personas antes de pasar delante de la virgen eran confesiones normales después de pasar delante de la virgen confesaban él decía así venían las ballenas los peces gordos toda una vida una confesión de 20 30 años ¿por qué? porque habían una madre les había tocado el corazón y había movido su conciencia de su corazón por eso la gente se confesaba pero la virgen estaba allí aguantando mirando estando al lado como una madre que está también delante que acompaña a sus hijos en la cárcel es otra imagen que le encanta al papa las colas de madres que van a visitar a sus hijos encarcerados y el papa dice ellas no tienen problemas dicen es mi hijo igual lo voy a ver eso es lo que el papa llama hay algo sigo con la diapo hay algo de maternalidad allí yo iría por ese lado dice el papa agarraría esa frase la peculiar fatiga del corazón la capacidad de leer los acontecimientos hasta los más atroces a la luz de la promesa eso lo tiene más una mujer que un hombre estas son las actitudes femeninas y místicas maternales que el papa acentúa y ahora para concluir una declaración del papa a modo de conclusión que ilustra a las mujeres aquello que las mujeres aportan a la iglesia las mujeres aportan una presencia mariana con actitudes marianas femeninas maternales hoy ya entonces al final el 22 de febrero de 2019 en la segunda jornada del encuentro sobre la protección de los menores en la iglesia el papa hizo una intervención memorable después de la presentación de la doctora linda guisone subsecretaria para los fieles laicos en el dicastero para los laicos la familia y la vida es esa foto que ustedes están viendo ante una pregunta de la asamblea de la doctora guisone contrastó el dolor del parto con el dolor generado por los abusos el primero dice ella genera vida el segundo lleva a la muerte en ese momento el papa pidió la palabra seis obispos ya habían hablado y él hasta entonces no había dicho nada hablando espontáneamente dijo escuchando la doctora guisone oí a la iglesia hablar de sí misma es decir todos hemos hablado de la iglesia en todas las intervenciones pero esta vez fue la misma iglesia la que hablaba no es solo una cuestión de estilo el genio femenino que se refleja en la iglesia que es mujer que sigue invitar a una mujer a hablar no es entrar en la modalidad de un feminismo eclesiástico porque al final todo feminismo termina siendo machismo con falda no invitar a una mujer a hablar de las heridas de la iglesia es invitar la iglesia a hablar de sí misma de las heridas que tiene y creo que este es el paso que debemos dar con gran fuerza la mujer es la imagen de la iglesia que es mujer es esposa es madre un estilo sin este estilo hablaríamos del pueblo de Dios pero como una organización quizás sindical pero no como una familia nacida de la madre iglesia observen como él siempre relaciona las dos cosas o las tres cosas la lógica del pensamiento de la doctora Guisone era la de una madre y terminó con la historia dice él dice el papa y terminó con la historia de lo que sucede cuando una mujer da a luz a un hijo es el misterio femenino de la iglesia que es esposa y madre no se trata de dar más funciones a las mujeres en la iglesia si esto es bueno dice el papa pero no es así como se resuelve el problema se trata de integrar a la mujer como figura de la iglesia en nuestro pensamiento o sea eso él lo dijo después que yo había concluido mi tesis así que eso lo confirmó para mí lo que había estudiado y pensar también en la iglesia con categorías con las categorías de una mujer eso es lo que él quiere pensar la iglesia con las categorías de una mujer y agradeció a Linda por su testimonio y yo agradezco a ustedes por la paciencia de escucharme así tan largo espero que haya sido claro y que las traductoras hayan podido acompañar así que gracias por su atención gracias a usted padre por esta maravillosa exhortación que usted nos ha hecho a vivir de esta manera nuestra femineidad ¿no? en la iglesia y ojalá pudiéramos contagiar a todos aquellos que nos rodean con estas características de María que es lo que el Papa nos propone y usted nos ha explicado maravillosamente así que un gran tesoro a la Moff lo que usted nos acaba de decir supongo que los miembros del consejo y quizás también aquellos que nos están escuchando por Facebook y el Padre Jerry tendrán sus preguntas que yo espero me las hagan llegar esas preguntas me las pueden hacer llegar por el chat o simplemente las consejeras levantando su mano la viña me va a avisar para que yo les dé la palabra y mientras ellas escriben padre empiezo yo con una pregunta ya que usted nos da unos minutos más de su tiempo me pregunto qué hubiera pasado si Linda Gisoni no fuese subsecretaria del dicasterio quizás no hubiera estado ahí hablándoles a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo y nos hubiéramos perdido también esa maravillosa luz que nos da el Papa sobre la Iglesia entonces me atrevo a preguntarle sabiendo que los roles no son lo definitorio sino todo lo que usted nos ha explicado de estos elementos entre la Iglesia la Virgen y la femineidad las mujeres ¿no es cierto? pero si usted nos tuviera que decir de qué manera hoy la Iglesia podría incrementar digamos así el aprovechar estas mujeres a imagen de la Virgen que quieren servir en la Iglesia no digamos no escalar posiciones pero realmente para servir hay que estar padre ¿qué me diría usted? ¿cuáles podrían ser esos lugares de servicio en la Iglesia para las mujeres que hoy no tenemos esos lugares de servicio? como dije yo creo que de todas maneras el Papa lo que insiste tanto de que no se trata de funciones más se trata de actitudes es porque a veces no hablamos de estas actitudes o no nos damos cuenta de realmente la importancia de estas actitudes pero él en ningún momento niega al revés en su pontificado está tratando de poner las mujeres también en roles en que puedan dar este aporte que Linda no hubiese dado quizás si no estuviera donde estaba entonces es verdad que hay que seguir poniendo las mujeres en todos los roles donde los laicos puedan participar digamos o sea como él intentó por ejemplo en el dicasterio en la comunicación poner a una mujer como prefecto pero según él la mujer no pudo aceptar la persona no pudo aceptar después creo que hay que ir aumentando estos lugares para que realmente hay una contribución de estas actitudes femeninas en la forma de conducción de la iglesia y lo otro es que paralelamente a eso yo creo que hay que ir disminuyendo una otra cosa que es el clericalismo entonces hay que ir dando más posiciones de decisión a las mujeres y hay que ir disminuyendo cambiando una mentalidad o eliminando esto que el evangelio de un 104 dice el sacerdocio es una función de servicio y por lo tanto debe los los roles sacerdotales son son pocos digamos a lo mejor no tienen que estar en todos los lugares es posible que haya mucho más espacios para la presencia femenina y en todos los espacios donde no sea necesariamente un sacerdote o un obispo que tenga que estar se podría dar este espacio pero además si hay un sacerdote o si hay un obispo que los sacerdotes y los obispos en un espíritu de sinodalidad se dejen complementar y pongan a su lado a laicos y a mujeres que puedan complementar su visión y que le ayuden en aquellas funciones que son propias de su ministerio entonces los lugares específicos de servicio yo creo que hay que ir viendo en cada caso pero yo diría puede ser todos donde no sea necesario que sea un sacerdote o que sea un obispo entonces se podría aumentar por ejemplo un típico ejemplo son los cancilleres de las diócesis muchas diócesis no tienen a cancilleres mujeres pero podrían tener y eso nuestro cardenal desde los años 80 dice que en Estados Unidos son tantas las mujeres cancilleres de una diócesis y ahí son funciones importantes o de juez en un tribunal eclesiástico también son posibles Linda era una jueza digamos ella misma ejerció esta función o sea todas las funciones que no hay necesidad y ahí hay que revisar incluso cuáles son las funciones estrictamente sacerdotales y a lo mejor son menos de aquellas que hoy día se consideran y también así se podría aumentar los espacios yo creo que todo eso son reflexiones que debemos hacer con ayuda de ustedes muchas gracias padre por esta respuesta sabe que nosotros coincidimos plenamente con los que nos acaba de exponer en Laumovc y por supuesto con el santo padre de todo corazón y con la mente y con la actitud que quisiéramos tener hay algunas personas que quieren hacer algún comentario en fin le voy a dar la palabra a Miriam de Colombia que ha escrito su comentario en el chat para ver si tú quieres Miriam expresarle algo al padre por favor muchísimas gracias estoy conmovida porque ha llegado al fondo de nuestro ser como mujeres y a valorar más toda esa riqueza que Dios ha depositado en nosotros y me quedé admirada de el ejemplo de la mirada de María o de la mirada de la madre ante su hijo el que quería recuperar y es así como nos invita a todas nosotras como discípulas misioneras a tener esos gestos cuando estamos en la misión o estamos atendiendo al otro que salga de nosotros todo lo que somos toda esa riqueza de cómo cultivarla cómo contemplarla pero solamente en María podemos encontrarlo todo y usted nos ha invitado maravillosamente muchísimas gracias les quedo altamente agradecida un regalo inmenso para nosotros lo mismo a la UMOS muchas gracias 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 padre gracias Miriam no sé si el padre Jerry ya estamos cerrando si quisiera hacer algún cierre usted padre le doy la palabra me ha encantado la charla gracias padre pienso que podemos reflexionar mucho y podemos digerir también y debemos digerir también lo que usted nos ha dicho todos los textos de los que nos ha hablado mejor no que yo no diga mucho queremos oír quizás a las otras mujeres quizás otro puntito del rostro mariano de la evangelización no conozco bien esta parte en Evangelii Gaudium por lo tanto estoy pensando en la importancia concreta de esta noción para nuestros miembros de la UMOS que trabajan en parroquias por ejemplo y que están muy directamente a servicio de los pobres ¿cómo pueden andar en ser evangelizadoras al estilo de María? creo que es un tema muy importante de continuar reflexionando porque el Papa justamente nombra al final de Evangelii Gaudium y María como madre de la evangelización que es un concepto obviamente que ya viene de antes ya viene de Pablo VI Evangelii Luciani y Juan Pablo II y que no puede ser solo un título él dice justamente ahí están las actitudes de María que deben ser asumidas por los evangelizadores dicho de manera general el hecho de que María es discípula y misionera o sea el discipulado de María o sea aquella que sigue el Señor en palabras bíblicas el que hace la voluntad de Dios y que la pone en práctica es la característica fundamental de María y esto debe ser asumido por los evangelizadores desde su discipulado poder transformarse en misioneros y en la misión considerar justamente la misión como parte del pueblo de Dios el pueblo de Dios es misionero el pueblo de Dios solo se entiende como un pueblo misionero en medio de otros pueblos que es una característica también muy de la teología argentina y latinoamericana pero las actitudes de María como su fe su prontitud a seguir el Señor su disponibilidad por ejemplo cuando va directamente a servir a Isabel estas son las características de un evangelizador mariano digamos así también esta actitud tierna y al mismo tiempo fuerte o sea que es madre o sea una actitud maternal en el ejercicio de la evangelización por lo tanto no es una evangelización en que tú le metes una presión o le metes una le tiras la biblia en la cabeza más evangeliza como una madre digamos esa es la característica de una evangelización por eso guardi todas estas cosas son muy importantes para entender por qué el Papa Francisco va a ser conocido como el Papa de la misericordia el que llamó un asno extraordinario de la misericordia porque él parte de las actitudes propias de una mujer desde la iglesia tiene que ser maternal tiene que ser misericordiosa tiene que ser acogedor y no jueza y no aquella que mete la moral y las buenas costumbres o la doctrina o la burocracia delante en primer lugar acoger en primer lugar abrirse a la vida y después acompañar esta vida como hace una madre entonces enseñando educando pero junto haciendo camino yo creo que eso son las características de la evangelización mariana pero se puede seguir profundizando seguramente y agradezco también el comentario acá que se hizo en el chat de Andrea de Argentina sobre la importancia de las mujeres en la formación de los sacerdotes es absolutamente central eso viene ya en la nueva ratio educandi eso se habló en el sínodo de los jóvenes y creo que hay que seguir insistiendo o sea las mujeres tienen que ser integradas en el proceso formativo de los sacerdotes y yo diría también en los consejos de los obispos en los consejos parroquiales porque es fundamental integrar la perspectiva la actitud femenina en la conducción de la iglesia muchas gracias padre no sé si quiere usted leer el comentario también en el chat que hace Virginia Rivero de Venezuela que a veces no tiene muy buena conexión por eso se lo está escribiendo está en la misma línea de lo que usted acaba de decir no sé si quiere agregar algo más o si vamos cerrando como usted quiera padre a su disposición bueno Virginia habla de nuestras sociedades especialmente en Latinoamérica de una característica propia de nuestro catolicismo somos tremendamente marianos y esto es una gran oportunidad y una gran oportunidad evangelizadora el Papa valora mucho eso que él considera una espiritualidad popular y tenemos que aprovechar esta espiritualidad popular es conducida en gran medida por mujeres entonces el rostro femenino de la iglesia se manifiesta también en la piedad popular mariana entonces una iglesia madre que acoge y eso también los sacerdotes tenemos que aprender con ustedes y el Papa dice incluso uno de los ámbitos donde los laicos y las mujeres son más autónomos de los sacerdotes es en la piedad popular porque hace muchas cosas se organizan grupos de rosario organizan peregrinaciones hacen las cosas independientes de los curas y hacen muy bien en hacerlo pero nosotros tenemos que aprender mucho de ustedes así que bueno les agradezco no quiero seguir mucho más nosotros seguiríamos todo el día padre pero sabemos que usted no puede así que me permito en nombre de todas las mujeres de los MOV y en nombre de todos los que han escuchado veo que están llegando en Facebook una serie de agradecimientos no solo de España sino también de otros países acaba recién de escribirnos Winnie también en inglés bueno vamos a tener que cerrar y esperemos padre que este diálogo como dice el padre Willan nos movilice interiormente podamos profundizarlo y sobre todo encarnarlo y ojalá podamos ser ese rostro que la iglesia hoy quiere el papa que presentemos que es lo mismo que decir el espíritu santo lo desea no es cierto así que padre muchísimas muchísimas gracias y seguiremos en otro momento este maravilloso diálogo gracias a usted y gracias también o sea nosotros contamos como de Casterio con el aporte del UMOF para ayudar a dar este cambio de mentalidad en la iglesia que el papa quiere y que ustedes entienden cómo se puede hacer o sea quiero decir eso pedirles por favor ayúdennos como dice Winnie a cambiar esta actitud actual de clericalismo de machismo dentro de la iglesia con el aporte verdaderamente mariano y femenino que ustedes del UMOF saben dar así que muchas gracias y que Dios los bendiga en esta misión muchas gracias padre lo dejamos ir hasta luego